Doctor Rizzo, bienvenido. Muchas gracias por la visita. ¿Temperatura a esta hora, Nacho? ¿Estamos cuánto? 11 grados. 11, no llego a 12. Bien. El lunes, si yo mal no recuerdo... Tres grados. Yo al menos... Sí, no. Yo salí de mi casa con hielo en el parabrisas. ¿Viernes, temperatura? 26. Yo te subiría un par de grados más todavía. Terrible. Sí. Cambios de la temperatura este invierno. Empezó el frío muy temprano, en mayo. Sí, yo... Debe ser... Esta es la tercera vez que estoy ingripado de este año. Nunca me pasó en la vida. Y ahora estoy hace como 10 días que no termino de... Bueno, Darío, vos tuviste cuánto? Un mes. Sí, tuve más de un mes. Pero a mí, porque encima se me vuelve... Un refrío se me complicó con una sinusitis. Entonces... Claro, eso es bastante frecuente, sí. Es imposible con estos cambios de temperatura que uno no se enferme. Claro, a ver... En principio, cualquier infección está causada por un virus, una bacteria. Así que los cambios climáticos no producen en sí mismo infección. Lo que sucede, básicamente, es que probablemente algunos de los mecanismos de defensa que uno puede tener pueden estar alterados. Pero entonces yo puedo pasar de frío, calor, frío, calor, frío, calor. Y eso no quiere decir que me enferme. No quiere decir que tengas una infección viral o bacteriana. Pero sí puede ser que tengas algún cuadro que tenga que ver, por ejemplo, con rinitis. Es bastante frecuente de ver. Cuando vos salís a un ambiente más frío o cambias de un ambiente frío a un ambiente cálido, te encontrarás con que empiezas a gotear la nariz. Ah, no, pero yo no hablo de gotear. O eventualmente te puede dar tos. Esos son cuadros que están asociados a cambios climáticos. Yo hablo de congestión, no de goteo. No, está bien. Pero en principio eso sucede. Digamos, podés tener tos, sobre todo los que son alérgicos, pueden tener tos. Pueden tener rinitis. La rinitis puede desencadenar un mecanismo alérgico y entonces empezar con cosas. Ahora, también es cierto que si bien para tener una gripe o para tener una neumonía o para tener, digamos, un refrío común, necesitás un virus. Eso está claro. De hecho, por ejemplo, si vos recordás, Antonio, en la época de la pandemia de COVID, el único virus que estaba era el COVID. No había otros virus. O sea, no había circulación de virus insinceros respiratorios, no había circulación de influenza, parainfluenza, metaneumovirus. Terminó la pandemia y volvió a circular esos virus. Y a veces hay mecanismos de rebote. Es decir, el medio ambiente interviene también para que haya determinados virus que circulan. ¿Los virus y las bacterias se reproducen más en los meses de invierno cuando las temperaturas son más bajas? No, lo que pasa en los meses de invierno es que vos estás en ambientes cerrados, eventualmente, y entonces cuando uno respira elimina partículas. Es más fácil de contagiar. Y ahí te contagiás, porque básicamente el virus está en el medio en el cual respirás. ¿Están igual las gripes ahora que antes de la pandemia? Porque yo escucho muchas veces, ¿ahora dura más? No, depende también de los virus circulantes. Eso es bastante variable. A veces, por ejemplo, ahora hay un... COVID es muy bajo. La pertenencia al virus hay, pero es muy poquito. Influenza A hay bastante. Y lo que hay mucho es virus insinceros respiratorios. Es el virus que produce la bronquiolitis en los chicos, pero en los adultos también produce el resfrío. Y es un virus que está circulando bastante. Y de hecho, a ver, todos aquellos que tienen niños pequeños, sean padres o abuelos, y que están en contacto con esos chicos, tienen muchas más chances de contagiarse de los virus. Ahora, la protección, yo lo que sabía hasta ahora era esto. Está la vacuna contra la gripe. Sí. Los que son más adultos, las dos de neumonía. Sí. Se da uno un año y otra el otro. Sí. Esa nunca me acuerdo cuánto dura. ¿Y qué más hay? Bueno, ahora acaba de aparecer el virus insincero respiratorio, que es una vacuna que se da en dos grupos etarios. Hay que adaptárselo. En las embarazadas, por un lado, digamos, para evitar que cuando un niño nazca tenga bronquiolitis, y se da en los adultos mayores de 60 años que padezcan enfermedades respiratorias o crónicas. Y que entonces, digamos, tienen menos infecciones. No es un virus nuevo, pero es nueva la interpretación que se hace de esto. Antes solamente se pensaba que era una enfermedad de los niños. Actualmente sabemos que es una enfermedad también de los adultos mayores. Y la vacuna antigripal no te la cubre. La vacuna antigripal solo te cubre la gripe por influenza A o B. Digamos, ahí tenés dos variantes. La vacuna se llama Trivalente, que tiene tres linajes, y la vacuna Trivalente tiene cuatro linajes. El cuarto linaje en la Argentina, el que está en la vacuna Trivalente, es muy poco frecuente. O sea que, aunque te hayas vacunado con la de tres linajes, estás bien, pero te cubre nada más para el virus de la influenza. No te cubre para influenza, no te cubre para otro virus. De hecho, la última vez que fui a comprar un antigripal, a la farmacéutica le dije, ¿ves? Mirá la vacuna que me dio a su madre. Re exitosa. Un refrio de aquellos. Pero no me había pasado el año pasado eso. No te va a cubrir del refrío la vacuna para la gripe. Porque la vacuna para la gripe cubre la gripe, que es una enfermedad más seria que el refrío. El refrío es rinitis, dolor, digamos, picazón en los ojos, febrícula, un poco de caimiento. La gripe es un cuadro con dolores musculares, fiebre de 40 grados, tos irritativa persistente. Eso es gripe, gripe, digamos. Influenza o gripe, lo que los médicos llamamos así. Ahora, doctor, hablábamos esto antes de empezar la nota por el aire. ¿Cuánto influye, si es que influye, la forma en la que vivimos? Y esto me refiero a horas del sueño, si hay tiempo de descanso, si trabajamos. ¿Influye? ¿Nos enfermos más? Influye mucho. Muchas cosas que tienen que ver con la vida moderna. Por ejemplo, los edificios inteligentes, que son cerrados, diríamos, en donde el aire está permanentemente recirculando, si no hay filtros adecuados, podés tener infecciones mucho más frecuente. Por otro lado, también influye el sueño, la alimentación, porque hay todos los mecanismos de defensa. ¿Vos sabés que el principal mecanismo de defensa que tenemos nosotros, o en el inicial, es la nariz? Es decir, la nariz es nuestro centro de conexión con el mundo. Y entonces, a través de la nariz es cuando entran los virus y esas cosas. De repente, si tenemos sinusitis crónica, si tenemos enfermedades respiratorias, eso disminuye las defensas locales. De hecho, la nariz es el aire acondicionado a nuestro cuerpo, que es el que acondiciona el aire para que te entre una temperatura adecuada. Cuando vos estás en un ambiente frío, ese aire acondicionado no funciona adecuadamente. Y entonces, respirás por la boca, donde los mecanismos de defensa son diferentes, y entonces, para mí, hay que entre más virus. Ese punto, respirar, porque está claro que el frío no viene con el virus, el virus es una cosa y el frío es otra. Está bien. Ahora, si yo salgo a la calle con dos grados bajo cero, y estoy respirando por la boca, ¿en algún momento me empieza a doler la garganta? Pero eso es un mecanismo reflejo. Si te va a doler la garganta una hora, 20 minutos, después que vos estás en el aire, y eso no hay ningún virus, ninguna infección, te pueda generar eso inmediatamente. Cualquier infección tiene un periodo de incubación, que mínimamente dura 12, 24 horas, mínimamente. Pero no hay una infección viral que a los 20 minutos de estar afuera te da... Te da un cuadro de irritación en la garganta. Si vos salís a correr a la mañana y ahí el ambiente frío te va a dar tos, pero no es porque te infectaste, sino porque la tos es un mecanismo reflejo irritativo que te va a producir. Ahora, también es cierto que al tener todos estos mecanismos exasperados, tenés más chances de pescar infecciones, porque tu mecanismo inicial de defensa, que es todo el aparato que está desde la nariz hasta la garganta, se altera. Bueno, ¿qué es lo que tengo que hacer o tomar para protegerme de la gripe? O del resfrío de la gripe, como quieras llamarlo. La protección de la gripe, tenemos las vacunas en primer lugar, digamos, fundamental. Después el tema de si estás en ambientes cerrados, tratar de tener siempre la ventilación. Aunque sea, digamos, si hace mucho frío, tenés que tener una circulación de aire. Si no tenés circulación de aire, lo más probable es que los virus estén permanentemente recirculando. Eso por un lado. Y después evitar, por ejemplo, las personas que tienen enfermedades crónicas, abuelos, que estén en contacto con nietos, que estén en ese momento con mocos. Viste, los mocosos, los chicos menores de 6, 7 años, esos son portadores de virus. Y entonces es muy común que esos chicos infecten a los mayores. ¿Vitamina C? Poco, digamos. Si bien mejora, de alguna manera, los epitelios y demás, tarda mucho en actuar, no te sirve en el momento agudo. Y vitamina C, tenés que tomar condiciones, digamos, normales. No hace falta que tomes un preparado de vitamina C. La alimentación normal, natural, tiene todas las vitaminas. Y lo último, último, y te dejo. ¿Notás más, no sé, yo iba a decir gripe, pero ya me dijiste que no, pero ¿notás más resfriado? Infecciones debían ser a días superiores. Bueno, sí. ¿Notás eso más después de la pandemia? Más allá del año 2020 donde no había nada. ¿O estamos en los niveles normales, históricos? Estamos en niveles históricos, con alguna predominancia de algunos virus, otros más o menos. Pero estamos dentro... El Ministerio de Salud tiene organismos que se llaman sentinela, que evalúan la cantidad de virus y registran las infecciones en esos centros, sentinela. Y muestran lo que sería normal para esta época de años. Oscar, muchas gracias. Muy atento.